¿En qué se diferencia tu proyecto paralelo de otros infoproductos que hay en el mercado ahora mismo? Pues mira, esta me la hicieron el otro día y fue muy interesante porque yo les dije es que no sé cómo son los demás. Entonces, te puedo decir cómo soy yo. Y nosotros somos muy familiares. Nosotros tenemos a todos los mentores, todos se han formado nutrido de TPP, de tu proyecto paralelo. Somos actualmente ocho mentores. Ocho mentores que somos muy amigos, somos muy familiares, nos nutrimos. Yo, mira, está aquí uno de ellos, he aprendido mogollón de él, aprendo mogollón de mis mentores y yo a lo mejor facturo mucho más, pero que yo no sé más que ellos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, todos tus mentores venden en Amazon, tienen tienda en Amazon. Claro, no como otros de otras academias, que hasta tengo alumnos que están en otras academias dando formaciones. ¿Alumnos? Los alumnos míos están en otras academias porque se lo han ofrecido, etcétera. Y me alegro mucho por ellos. Pero lo que te quiero decir es que al final nosotros somos muy familiares, ayudamos. O sea, el enfermo este que está aquí ahí fuera está los domingos y los sábados contestando a todas horas a la gente. Qué bueno. Nosotros somos lunáticos. O sea, y muchas veces me dicen, Rubén, estás majara. O sea, ¿cómo puedes estar contestando todos los días de la semana a tu equipo o tú? Cualquier duda. Porque somos así. Porque nos gusta. Eso dice mucho de que te apasiona tu trabajo. Es que nos encanta. Yo creo que nos encanta. Y a toda la gente que metemos en el equipo. Sí que es verdad que yo tengo un peso importante en la elección porque soy quien más, a lo mejor, de mis tres socios, el que más ha formado a la gente. Pues yo soy la cara visible. Pero también soy el referente de marca privada, ¿vale? Que es una de las modalidades que hacemos. Yo he sido quien más o menos ha elegido a los mentores. Y son muy como yo todos, ¿sabes? Yo al final busco, no busco solo que tú sepas en Amazon. Busco que seas una persona que tenga unos valores. Y que realmente te apasione lo que haces. No quiero que te muevas por dinero que al final hay que remunerar bien a la gente. Pero es una consecuencia al final. Lo que hemos hablado. Exacto. Lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando todo el rato. Tú, por ejemplo, si una persona viene ahora y te dice, Rubén, tío, toma, te doy 10.000 euros, móntame la tienda, encárgate tú de llevármela. ¿Eso lo haces? No. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Sé que hay gente que lo hace, les engañan. De hecho, hay muchas agencias que les dan hasta tres productos. No me quiero imaginar. Bueno, sí que me lo imagino porque sé. No voy a dar nombres ni nada. Pero hay mucha estafa con eso. O sea, yo te tengo que enseñar una habilidad. ¿Cómo te voy a dar una tienda con tres productos? No sé si me explico. Es que vender en Amazon no es comprar y vender, es analizar, es saber manejar softwares, es manejar sobre todo el tema de importar productos que es muy complejo, fiscalidad, problemas a diario. O sea, tú me das una tienda y cómo sé yo solucionar los problemas que va a tener mi tienda a diario. Tú no sabes de problemas que hay en Amazon. O sea, si mis alumnos no tuvieran un acompañamiento o un grupo con ocho mentores, te digo yo que el 100% fracasa. Quizás estas personas se aprovechan de la necesidad que tienen esa gente que les está ofreciendo el dinero. Mira, tengo este dinero, montame la tienda, digo yo. No, no, es tal cual lo has dicho. Además, tengo gente, tengo, es que me sabe mal hasta decirlo. Tengo dos mujeres que ahora han resurgido gracias a nosotros, pero venían de una academia que las estafaron a las dos. Les cobraron una mentoría de justamente 10.000 euros. ¿10.000 euros? 10.000 pavos, tío, y no les dieron ni productos. Y les dejaron enganchadas con varias mentorías. A día de hoy se ha disuelto esa academia, estaba claro. Pero, para que veas, la gente se aprovecha de la necesidad, de la gente que es honesta. Y a mí me da una pena eso brutal, brutal. A mí me gusta dar la cara siempre en las buenas y sobre todo en las malas. Claro, el problema es que a lo mejor esa academia que se ha disuelto se vuelve a abrir con otro nombre, siendo las mismas personas, para seguir captando gente. Pero es que ahí ya no puedo hacer nada, César. O sea, si al final es que, lo que digo siempre, hay que fijarse mucho e indagar con todo aquel que te formas. No solo por ver este podcast ya digas Rubén es la leche. No. No. Busca quién es Rubén. Busca lo que ha hecho. Busca cómo se expresa en este podcast, en este sitio, en este tal. Una persona que, por ejemplo, hay gente ahora dando formaciones que ni enseñan su cara, que se ponen una máscara. Tío, o sea, ¿te puedes fiar? O sea, es que la gente es muy tonta. Sí. ¿Te puedes fiar de una persona que no muestra ni su cara en las redes para comprarle una formación? Es que dice mucho más de ti que de la otra persona, que tú confíes en ella. El problema es que mucha gente busca el dinero rápido, fácil. Ahí está. Entonces solo está pensando en eso, en el fin. No está pensando en el camino que hay que hacer. Ya, pero esa es la diferencia a lo mejor de... Para mí el fin no justifica los medios. O sea, yo por vender... Yo mucha gente le digo, tú no estás preparado para entrar en la academia. O sea, me estás preguntando que cómo funciona Amazon o que es ser autónomo. Prepárate primero unas cosas básicas o mírate varios... Contenido gratuito y luego ya entras. Pero yo, por ejemplo, a todo el mundo que quiere una devolución, a no ser que evidentemente hay mucho listo que se mete, se ve toda la formación y luego te pide el reembolso, a esa gente la tenemos capada. Ah, ¿sí? Claro. Mucho listo también. O sea, das una garantía de devolución. Yo sí. Doy 15 días de devolución y un 25% del contenido. Si no cumples una de las dos, pues ya me lo tengo que pensar muy seriamente si te quiero dar el reembolso. Y aún así somos muy flexibles a la hora de hacer mentorías, que damos fechas de caducidad, etc. Damos meses de más gratis en los grupos porque me sabe mal. Hay gente que te cuesta cada historia que no sabes si creértela. Pero a mí me tocan. Hay gente que... Te toca la patata. Sí, te toca la patata porque hay gente que te cuenta unas cosas que no sabes si es ciencia ficción o Matrix. Muy duras o muy surrealistas. Las dos. Las dos. Las dos. Hostia. Pon un ejemplo. Pues un ejemplo. El otro día me dijo que su madre había pillado cáncer terminal. Joder. Y qué tal. Y claro, ¿a mí cómo me deja eso? Me deja en la tesitura que yo no sé cómo actuar. O sea... Pero para que le devuelvas la pasta. Sí. Que estaba en una situación muy mala, que tal, que no sé qué. Y encima ahora que hemos cedido la empresa a una multinacional americana, yo ya no soy quien hace esas cosas. Entonces yo les puedo decir, oye, pedirle documentación o algo. Yo qué sé. Es que no lo sé, César. Pero de esas. Te he contado una. Pero del tema de salud, la gente, hubo una época que mis socios y yo flipábamos. Dicimos, se ve que hay un brote o algo. Te lo juro. Me sabe mal hacer broma con esto. Ya, ya. Pero flipábamos porque todo el mundo tiraba de lo mismo. Y claro, no te lo puedes creer porque luego te das cuenta que la gente es una espabilada. Luego le ves que ha visto el 99% del curso. ¿Sabes? Claro, eso lo podéis comprobar. Claro, no, no. Todo. Entonces te das cuenta que no. Igual que pillamos a gente que intenta vender la formación a externos y le pillamos, le quitamos la formación, tal, y luego empiezan a enviar vídeos llorando que se arrepentían. ¿Se la graban o algo? Sí, en Wallapop y todo. Madre mía. En Wallapop. De hecho, lo tenemos todo controlado porque nos lo dijo un alumno justamente. Oye, Rubén, he visto tu formación ahí. Bueno, lo llamé yo en Oculto un día, tal. Lo grabé todo porque en Hotmart tienes que... En Hotmart no puedes bloquearle a alguien la formación porque sí. Tienes que dar una razón. Claro. Bueno, pues a ese chaval le quitamos toda la formación y pagó 3.000 euros porque encima era una formación exclusiva. Wow. Y el chaval luego enviándonos vídeos llorando y dije, así vas a aprender en la vida. ¿Un chaval en joven? Sí, un chaval en joven y le dije, enviándome vídeos llorando y todo, y le dije, tío, hay que ser un poco más inteligente en la vida. Sí, así aprendes. Así aprendes. Esto te va a servir, le dije. Y ya lo bloqueé. ¿Qué rango de edad hay en tu curso? ¿De todas las edades? Es que justamente yo creo que llegamos a tanta gente que yo no soy el típico como hacen todos de emprende joven. De hecho, mira, subí una entrevista el otro día en mi canal de YouTube con un hombre de 55 años que lo ha reventado en Amazon. Las dos mujeres que te he dicho tienen 50 años. Tengo gente de todas las edades. Mi compañero Jaime está ahora en un mentorizado que hacemos, muy exclusivo, con un hombre también de casi 55, 60 años. No ponemos rango de edad. Sí que es verdad que la gente joven tiene menos miedos. Y la mayoría es gente joven. No ponemos rango de edad. Sí. Gracias.